Los actos delincuenciales en Valledupar no cesan. La noche de este jueves en un conjunto cerrado ubicado en el barrio Francisco del Hombre, ingresaron varios delincuentes y hurtaron dinero en efectivo, joyas y equipos tecnológicos que suman 120 millones de pesos aproximadamente. Los ladrones aprovecharon que los ocupantes del inmueble salieron durante varias horas para cometer dicha acción vandálica. Pese a que la residencia cuenta con cámaras de seguridad, los delincuentes trataron de evadirla. Mientras se encontraban en el lugar, buscaron en cada rincón y se llevaron elementos de valor como se indicó al inicio de esta noticia. Miembros de la Sijín de la Policía, luego que fueron informados por los propietarios del predio, realizaron la respectiva indagación para recopilar los elementos materiales probatorios que conduzcan a la identidad de los responsables. Se llevaron todo lo que era de valor, la plata, la joya, los reloj. La más fue que no les dio tiempo de llevarse. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.